Provinciales. Bordet se reunió con intendentes justicialistas. El gobernador mantuvo contacto con presidentes municipales del peronismo con el objetivo de abordar temas institucionales y políticos. Salto Grande culminó trabajos de colaboración a Central Hidroeléctrica en Uruguay. Además de los trabajos de asistencia en la reparación de una barra de un generador de la unidad 1 de la Central Uruguaya Baigorria, se brindó capacitación a técnicos de UTE, la empresa estatal de energía eléctrica del vecino país, para futuras intervenciones. Proyectan la construcción de nuevas viviendas con fondos provinciales para dos localidades. La reactivación de seis viviendas con fondos provinciales en Estación Sosa y la construcción de nuevas soluciones habitacionales en Paraje Las Tunas se abordaron en reuniones que mantuvo el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Marcelo Bisogni.